8 con 7 minutos, estamos de regreso en este Sonar Global y está aquí de cuerpo presente con nosotros Muy bien El perseguidor Don Emiliano Arias, abogado y exfiscal jefe de la región de Jilin Así es En la noticia hoy Sí, sí, sí En esa región siempre tenía harto movimiento Algunos dicen que no existe arrancarlo, pero sí, sí Yo hoy día cuando Pablo recordaba, o sea, hablaba de esta sensación de impunidad Me acordaba del, ¿cómo se llamaba el ladrón de estatua? Ah, Chuler Chuler Hay que decir que fue abreviado cuando yo estaba suspendido Es cierto Fui abreviado finalmente Sí, por favor Por Jorge Abón Así es A ver, ya, Emiliano, vamos al caso Macaya, que es el gran caso de estos días Y hay varias cosas aquí que se pueden comentar Pero me gustaría antes una mirada a lo que resolvió la Corte de Apelaciones De mandarlo a la casa, estando condenado Mientras espera la, digamos, la petición de nulidad por parte de la defensa Mira, sí, a ver, me gustaría señalar en relación a ese caso Que claro, que es mucho más profundo, diría yo Es el tema de que se está cuestionando nuevamente la institucionalidad, ¿cierto? Ciertas resoluciones judiciales que no se entienden, etc. Pero, y muy brevemente, hablando de la institucionalidad Vemos, por ejemplo, en este tipo de delitos Yo creo que hay que tener claro para entender el fenómeno ¿Qué tipo de delitos? El Congreso, que es la democracia misma Que es el pueblo de Chile Estableció ciertas características especiales Por los abusos sexuales contra menores de edad Una rigurosidad extrema ¿Ya? De partida son imprecritibles Una propiedad de estos delitos y de lesa humanidad O sea, esa es la importancia que estamos teniendo Luego, se establece además, excepcionalmente Que no se pueden dar medidas sustitutivas A la libertad en una condena Como en los otros En los otros, libertad vigilada En estos casos, como el que no ocupa Que es un abuso sexual contra menores de 14 años En estos casos, ni siquiera cuando la pena lo permita Se pueden dar O sea, ¿qué quiere el Congreso? La democracia Que las personas, en este caso Estén privadas de libertad Es el contexto Luego podemos ver también Cómo han funcionado las instituciones La Fiscalía La verdad que no hay que decir en este caso La verdad que se hizo una investigación En un plazo bastante razonable Como un año aproximadamente Desde que se supieron los hechos Hasta que llegó el juicio El juzgado de garantía de San Fernando Y el Tribunal Oral de San Fernando Que nadie puede decir Que fue sesgado para un solo lado Porque recordemos que Absolvió la mitad de los hechos Y condenó por la mitad ¿Cierto? O sea, aquí no hay una Que estaba cargada por la Fiscalía O por otro lado ¿Cierto? Y luego Lo que hace ese Tribunal de García No dejó contento a nadie En lugar de prueba Que fue cuánime Fue cuánime Y otorga una pena de 6 años ¿Ya? Y yo aquí Hay ciertas Y cosas por el estilo Que igual realmente molestan Porque son como cuestiones artificiales La pena que se dio en este caso Es incluso un poco más alta De los casos normales Que se dan acá ¿Por qué? La pena, sí Porque la pena del abuso sexual Contra menores de edad Es bastante baja Es de 3 años y un día 5 ¿Pero Fiscalía pedía 12? Fiscalía pedía 12 por el total de los delitos De los 4 Claro Del total Exactamente De todos los hechos Se dio por acreditado la mitad Se puso la condena de 6 Ya en general En casos de cualquier otra persona Se les da 5 años y un día En estos casos Nosotros no se pudieron acreditar Sí No se pudo acreditar Con el estándar precisamente De El robatorio Que más allá de toda duda Razonable Entonces se establece precisamente Una pena Que En atención a la pena legal Es una pena Normal Aquí ya Entonces estamos con Las instituciones funcionando Una normativa legal adecuada De protección de los niños Una Unas penas Unas penas Que podrían subirse Pero se desarrolla un juicio Y se condena Fantástico ¿Cierto? Y ahí claro Y ahí ahora Viene la resolución De la Corte de Apelación Arrancagua Que es donde Yo incluso había dicho Que ni siquiera estaba De acuerdo precisamente Con Ni siquiera con Otorgamiento de la caución En su momento Y en este caso Menos aún Porque fíjate que Ya La presunción de inocencia Está bien Pero la presunción de inocencia No es un Un fenómeno de naturaleza Estática Va cediendo ¿Cierto? Tú tienes Un Es móvil Si te fijas ¿Cierto? En un principio Es alta Con la formalización De la investigación Luego con la presión preventiva Comienza a decaer un poquito Y ya con la condena Evidentemente Hay una presunción De inocencia Por cierto Pero está bastante Más debilitada ¿Cierto? Me encontró con el arma En la mano Me hizo la prueba Y yo tengo Restos de pólvora La presunción De inocencia Baja Exactamente Y fíjate que ¿Qué es lo que sube? El peligro de fuga Porque aquí Y acá Porque uno No tiene que pensar En una persona En concreto Acá uno tiene que Pensar en el comportamiento General de una persona Que se encuentra En este caso Condenada a un delito A seis años Que tiene un cumplimiento Efectivo Entonces Hay que pensar En este caso ¿Es probable Que esta persona Se fuga? Sí Y en consecuencia Eso es lo que no se entiende Precisamente Del pronunciamiento De la corte operación Y el hecho de que La reclusión domiciliaria Sea volver A un entorno Donde Se entiende O se asume Que se cometieron Los delitos Por cierto Hay dos Factores Que se tienen En consideración Que es El peligro Este peligro De fuga O peligro Para asegurar la sociedad Se va introduciendo En cierto elemento Que es el peligro De reiteración De los delitos Que también Es un tema En estos casos A ver En estos casos Además Existen ciertas Normas especiales Porque La experiencia Indica Que hay una alta Reiteración Por este tipo De delincuentes Que son condenados Es así Es un hecho objetivo Yo no estoy diciendo Que es Es un hecho objetivo De ahí que la ley También establezca Ciertos Ciertos Seguimientos especiales Cierto Este listado De condenados Que no pueden Ejercer labores Con los niños Eso no existe En otros casos Porque tiene Todas estas particularidades Que hacen que Seamos mucho más Rigurosos Entonces tenemos El marco legal Tenemos una institucionalidad Que ha funcionado A nivel de fiscalía Tribunal oral Y ahora Tenemos el tema De la corte De apelaciones Que la verdad Sorprende Con esta resolución Ya Se considera Que sorprende Y que no Claro Porque ya Esta persona Ya está condenada Comparte ese criterio Ahora Eso se puede revertir Hoy día contábamos Que hay un Recurso Que presenta La Defensoría De la Niñez Respecto de La anulación De esa Cautelar No sé Que destino Pueda tener Un recurso Como este Pero Se puede revertir Esto En el plazo Que se estima Para La eventual Acción de la defensa En torno a una anulidad Es muy difícil La verdad Que es lo que ocurre También Que es lo que Quiere nuestro sistema Que las cosas No se vayan apelando Sucesivamente Y se terminen Con muchos recursos Que es un vicio De muchos sistemas Procesales Que de esa forma Alargan los procesos Indefinidamente Entonces Que es lo que dice acá Se limitó El sistema Recursivo Con el procedimiento Acusatorio Que tenemos Y en este caso Existe una instancia Que es el Tribunal Oral Y luego la segunda instancia Que es la Corte Si la Corte Hubiese cometido Ilegalidades En este caso Procedería Un recurso De queja Eso es lo que Presentar Un recurso de queja Sí Pero la verdad Que es muy difícil En mi concepto Y en lo que Es mi experiencia Que prospera Un recurso De esta naturaleza Porque si tú te fijas La resolución De la justísima Corte De operación de Arrancagua Se ajusta Y la nulidad Del fallo Que es la única Posibilidad que tiene La defensa hoy día Es la única No existe Exactamente En la misma línea Que les decía De la limitación De los recursos Que se esté viendo Una y otra vez En los hechos del juicio Se establece No hay apelación Aquí ¿Cierto? Que la apelación Uno va a discutir Todo de nuevo Lo he hecho La prueba Todo de nuevo No En este caso Se establece Se elimina la apelación Para estas condenas Y se establece El recurso de nulidad Exactamente Que es un recurso De derecho estricto Para ciertas Determinadas causales Muy precisas Determinadas Fundamentalmente Cuando ha existido Vulneración de derechos En el proceso Fundamentalmente O cuando Hay errores groseros En la dictación De la sentencia ¿Ya? Y te fijas Entonces Es muy difícil Que prospere Y acá Ojo también Que hay que ser Más estricto Que lo que no quiere También el legislador En este tipo De delitos Es O lo que quiere Es evitar La revictimización En consecuencia Es un tema A considerar Claro Por eso se creó La entrevista Es grabada Exacto Que fue una lucha Larguísima De las organizaciones Sociales Que tenían que ver Con niños abusados Exacto Y si te fijas En su momento Hubo acuerdo Esto fue casi unánime O sea El tema De la entrevista De la protección De los niños O sea Es una cosa Que como que nadie Discute Digamos Hay normas Hay normas Especialísimas También que establecen O limitan Incluso La publicidad De estos procedimientos Que nuestro procedimiento Es público Oral y contradictorio Pero en este caso También se limita ¿Por qué? Porque todo cede En pos del interés Superior de los niños Claro Se entiende Que el derecho De la sociedad A conocer Del caso Es menor Que el deber De salvaguardar Al bienestar Del niño Exactamente De eso se trata Esa es la relevancia O sea Normativamente Nosotros hemos puesto Los niños Donde deben estar En sus derechos En el escenario más alto Y como contrapartida A quienes los vulneran Siendo mucho más rigurosos Estoy aquí mirando Parte de las declaraciones De Javier Macaya El senador Macaya Que renunció hoy día A la UDI Y que bueno Habló en mesa central El fin de semana Y que generó Toda esta Digamos Toda esta situación Política Y entre sus declaraciones Él dice Yo creo en términos Más procesales Porque estaba hablando De cuestiones más Personales Y familiares Pero en términos Más procesales Que no ha existido Ningún beneficio Hablando de los beneficios Que ha tenido Su padre El condenado Y si han existido Algunas situaciones Que han afectado Sobre todo A los menores Esa declaración ¿Puede apuntar A lo que decías Respecto de Al buscar la nulidad De la causa Se apele A garantías Que podrían haber sido Vulneradas ¿Podría estar En esa dirección Esa declaración Esa frase Porque yo me imagino Que también hay una Digamos Intencionalidad En términos Del proceso judicial Sí A ver Bueno Concuerdo con lo que señala En orden A que no se visora Un beneficio En cuanto a esta persona Fue tratada Como cualquier ciudadano Hasta el momento De ser condenado Sí Claro O sea No olvidar eso De las actuaciones Del ente persecutor A gente de la ley Y el tribunal que condena Porque el silencio En torno a la causa Tiene que ver Con que se trata De un caso De abuso sexual Exactamente Abuso de menores Abuso de menores Abuso de menores Es que no se está hablando De estos casos Para que los niños Precisamente No sigan siendo vulnerados Una y otra Realmente Muchos interpretaron esto Como un Digamos Velo Informativo Sí Pero eso no Este tipo de casos Está súper justificado Que existe una limitación A la libertad De informar En relación al juicio En sí Exactamente Por eso no se podía Dar detalles No se podía dar detalles Y hay muchos juicios Son transmitidos en vivo Y es muy bien Que se sea ¿Y eso se mantiene A posteriori? ¿Se mantiene O sea Una vez ya condenado Macaya ¿Se pueden ir conociendo Algunos antecedentes? Me imagino Que la protección A los menores Es algo que se sigue Digamos Tratando de guardar Algo que se sigue Tratando de guardar El ideal Es que no se sigan Conociendo Ni las declaraciones Ni lo que dijeron ellos Precisamente Para sus resguardos Acá ¿Qué es lo que importa? Que hubo una persecución Que se protegió A los menores De manera de De no hablar Es que Lo que se busca Es de no De no calificar La actuación De los menores Si ellos no son Objetos de juicio Claro Evident Ese es el punto Ese Tú dices No hubo Situaciones De beneficio Durante el juicio Claro Durante la investigación Durante el juicio Durante el proceso Sin embargo Hemos conocido hoy Que Macaya Estuvo Recluido En el hospital De la cárcel De Rancagua En una Digamos En En una celda De mujeres En fin Que tuvo Eventualmente Una situación Digamos Bien Beneficiosa Y que es la misma Situación que había Vivido anteriormente Cuando tuvo Digamos Un periodo También Que se le dictara La reclusión Domiciliaria En el proceso Eso como lo es Irregular No, no, no Es una irregularidad En la medida Que no se justifiquen Los antecedentes Que ameritaban En una situación Tan excepcional Aparentemente No había un problema De salud Porque él Entra y sale De la cárcel Por su propio medio Por eso Por eso Es muy sano Precisamente Y en este caso Si que no Se justificarían Que fuera Tan secreto Conocer Precisamente Cuáles fueron Las circunstancias En que él Se encontró Privada o libertad Tanto en su Primero Aprovechemos Tanto en su Primera vez Que estuvo Algún tiempo Preso Lo recuerdan Antes de que Otorgara la Caución De los 150 Millones Como las circunstancias En que estuvo Actualmente Y si es que hubo Alguna situación Excepcional Cuál Cuáles eran las medidas Que justificaban En general Las medidas Que lo justifican Son enfermedad O cosas por el estilo Pero no otra Pero no otra Bueno Ahora Seamos sinceros En el tema De las cárceles Tenemos Institucionalizado Capuchino Capitán Ya Es la Institucionalización De la desigualdad Por cierto Bueno Punta peo Pero Bueno Además Bueno Ahí tienes tres Siempre se habló Y no lo digo Defendiendo nada Lo digo Pensando En que la calidad Del delito Manejar borracho O no pagar Bajo Estableado O no pagar Una pensión alimenticia Y ser condenado Por la justicia Por ello Eran delitos Diferentes Al hurto Al robo Al asesinato Al homicidio Y que el delito Económico También Sin estar de acuerdo Con aquello A rajatabla Yo digo Que tiene lógica Pero El delito Abuso De menores Es un delito Más perverso Que el robo Digamos Más perverso Porque Se ejerce Contra alguien Que no puede defenderse Sí Mira Pero fíjate Que también Bueno En un sistema ideal En un sistema ideal Es el encierro De una persona Y la seguridad De esas personas La asume el Estado Cuando se entra a la cárcel Entonces Tiene que haber Una adecuada segregación Porque por ejemplo Yo no puedo llevar Al autor De Que se yo Del robo Del siglo De 15 mil millones Y soltarlo al medio Del tren de Aragua Lo van a Lo van a Dorsionar Hasta que Hasta que Les depuntan Entonces Precisamente La segregación Es importante Pero siempre Hay que tener en Consideración El fundamento De esa segregación ¿Cierto? Claro Porque Porque Todas las actuaciones Del Estado Se manifiestan En el acto administrativo Hubo un acto administrativo Que dijo Este señor Tiene que estar En otro lado Y no en el que El que robó la gallina Tiene que estar Y tiene que ser fundado Tiene que indicar Las razones Por las cuales están ahí Si las razones Son lícitas Y válidas Que justifican la excepción No habría mayor problema Por eso es que se intuye Me parece Bastante saludable Y sano En una investigación sumaria Ya Los privilegios existen En los recintos penitenciarios Bueno Es evidente Es evidente No estamos descubriendo nada Pero Una cosa es la segregación Y otra es el privilegio Y estar En una parte De la cárcel Que es un dispositivo De salud No es una cárcel O sea No es una celda Y destinado a mujeres Habla muchísimo más De un privilegio Que de una segregación Ahora Emiliano Arias Se ha dicho mucho Durante mucho tiempo En Chile Que Las personas con Dinero y poder No van a la cárcel Y lamentablemente Lo hemos podido comprobar Sin embargo Acá estamos frente A un caso Que podría ser Muy Emblemático En este sentido Ya tuvimos un senador Que fue A la cárcel El senador Orpi Por digamos Un tema de Corrupción Y en su época La bandera ¿Se acuerdan? La bandera Hace mucho tiempo Pero Son escasas Las situaciones Y aquí estamos Yo creo En un momento También bien clave Entonces Mi pregunta es Esa ¿Tú crees que Efectivamente Macaya Va a cumplir su condena? O sea Esta condena De seis años La norma general Es que los recursos De inmunidad No prosperen Yo no conozco Los antecedentes concretos Ni cómo se desarrolló El juicio Pero la norma general Es que no prosperen Porque son muy excepcionales Tendría que darse Una situación muy anómala Que el juez Se tenga que inhabilitar Por una razón muy No, no Sería algo muy anómalo Algo que por lo pronto No se ve Exactamente En ese evento La pena de seis años Tiene que cumplir No hay otra solución Precisamente Por las normas Que refuerzan En el caso de la ley Antonia Si se detectara Una irregularidad Del juicio Se realiza nuevamente Se tiene que realizar Nuevamente el juicio Es como el caso Pradenas Es como el caso Pradenas Porque el caso Pradenas También Es como lo de Jaitul Que pasó hoy día también Dilató y finalmente Terminó con la Digamos Una condena incluso más alta Exactamente Puede pasar Perfectamente Que termine con una condena Más alta ¿Tú crees que en este caso Eso va a ocurrir? Yo creo que Tú conociste la causa Sí, pero No puedo usar de eso Por supuesto Sí Pero puedo hablar Estoy teniendo datos Pero quiero decir No, pero con antecedentes generales Pablo, en general El recurso de nulidad Estricto Los recursos de nulidad No son como las apelaciones Es súper fácil Faltas procesales Violación Vulneración del derecho de defensa Por ejemplo Claro Que la defensa No tuvo acceso a pruebas Que surgió prueba Fantasma de repente Pero en este caso Está tan regulado Ya que hablaste De la entrevista Es fantástico Oye Porque ahí tuvo acceso Desde el día uno Te quiero preguntar Por esta incompatibilidad Esta incompatibilidad Entre el abogado Defensor de Macaya Y Pati Muñoz Que también tuvo una participación En cuanto a la Digamos Al resguardo de los derechos De las personas afectadas ¿Cómo es ese caso? Esa parte La verdad que Eso es un tema Extra juicio Creo que presentó Un recurso de protección No estoy muy Al tanto de aquello Entiendo Entiendo Como no vi el juicio Entiendo que no participo En el juicio Espero que no haya sido De esa manera Porque si no estaría En un conflicto Evidente Ella defiende Que no participó Porque ella estaba Preocupada De que no se vulneraran Los derechos De las víctimas Entonces estaba En esa parte De las víctimas No sé si eso Incide o no incide Yo sin estar acabado El tema Debo decir que Pati Muñoz En el sentido Siempre cuando había Un tema Que involucraba a menores Agarraba el teléfono Agarraba el teléfono Y llamaba Bueno porque ella Era ascensor a la niña Sí Claro Sí En esa condición Digamos De su obligación Digamos Sí Claro Constitucional Y analizar después Sus actuaciones Como abogado Particular Hoy día Hernán Fernández En la mañana Hablaba de su Discrepancia Con esto Que la caución De 150 millones Lo que nosotros Llamamos Fianza Sí Fianza Y ahora veo Que ordenan Prisión preventiva Para Patric Casanova Ex candidato Del partido Republicano Imputado por abuso Sexual a menores Y quedó En prisión preventiva Me gustaría saber Si le admiten A él una Una caución Y por cuánta plata Porque el caso Del abuso sexual De menores Es extremadamente Riguroso En estas cosas Sí Es que Todos estuvimos De acuerdo Como sociedad A ver Es muy excepcional Que los delitos Sean imprescriptibles Claro Ni el homicidio Ni el homicidio Ni el parricidio Ni los del tren de Aragua Que descuartiza Pero sí Cuando estamos Protegiendo a los menores Entonces ¿Qué es lo que Te está diciendo La institucionalidad Te está diciendo A los agentes De la ley Jueces Fiscales Tribunales superiores A todos Nos está diciendo Sea mucho más riguroso Y en este caso Aplique más La prisión preventiva Eso es lo que está diciendo Porque ojo También hay un aspecto Que hay que considerar acá De que El abasto de misioneros total Se cuenta como Un día de cárcel Consecuencia Todos estos días Que está pasando En su casa Luego se van a rebajar De la condena Es un punto Claro Es un punto importante Si ahí habría que trabajar Aquello No se está descontando nada Exactamente Sí por ejemplo Orpis No me acuerdo La pena de Orpis Fue súper reducida Porque todo el tiempo Que pasó En reclusión domiciliaria Se le descontó De la prisión efectiva Perdón Esta reclusión Sí se le descuenta Se le descuenta O sea está corriendo Es peor En el caso Sukimich Con Tese No sé cuántos años Y bien reclusión En la casa Porque yo ahora Yo creo que Se le hará que arde bien Dos días Yo empecé eso Con el fiscal nacional Hace 2016 ¿Y cuánto podría durar Este proceso entonces? Esta La revisión de la causa No, no, no Es que todavía O sea Además Ojo Que yo sepa Aún ni siquiera Se presenta un recurso En unidad O sea Era hipotéticamente Si es que Eso tiene un plazo ¿No? Si que se presentara Tiene un plazo Pero a ver En el peor de los casos Vamos a estar En un mes 45 días No debiera pasar más No se iba bien Si este caso Lo Digo Pensando en lo que Acabas de decir De que El tiempo No, no Nocturna No es total Si Es que Aún cuando sea parcial Se la cuentan Como un día igual Se la cuentan Como un día igual Es un error Es un error en el sistema Y es una herramienta De los defensores Para poder sacarlo En arresto Para que se cumpla Ya Don Emiliano Arias Muchas gracias Un verdadero placer Porque es muy importante Aclarar muchas dudas Que surgen a propósito De estos casos No, gracias a ustedes Por invitar De No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes